¿Cuáles son las relaciones bilaterales entre China y China? Y esa cultura es una cultura amplia que también incluye la educación. El gobierno chino ofrece, mediante la embajada, 44 pegas del gobierno. En ese momento está levantando en todo Chile un auge de aprendizaje del chino mandarín. Y con el apoyo del gobierno chino, mediante la oficina de la enseñanza del chino mandarín fuera del país. Y también aquí se construyeron dos institutos de Confucio. Uno se queda en la Universidad Católica y el otro está en la Universidad de San Tomás de Viña del Mar. Y esos dos institutos de Confucio también ofrecen las pegas exclusivamente para estudiar chino mandarín. Las pegas que cada año hemos recibido en la temporada de postulación un montón de solicitudes. Y la pega nosotros llamamos la pega completa, que eso incluye el estudio. Aquí se llama arancel, estudio, alojamiento, materiales didácticos y seguro médico. A veces nosotros llamamos tratamiento médico y también un viático para la alimentación. O sea, menos pasaje internacional. La peca que ofrece mediante el instituto de Confucio es peca exclusivamente para estudios de chino mandarín. Y el segundo es la beca del gobierno chino, que puede votar para una carrera o para pregrado, postgrado y doctorado. Y también el gobierno chino y también la oficina de comercio de la embajada ofrece anualmente las becas de los cursos de capacitación, que es de muchas variedades. Y puede ser para estudiar una profesión, por ejemplo, una profesión de ciencia, tecnología o también hay cursos de capacitación para los profesores. Y también hay becas para los rectores del colegio o de la escuela primaria. Hay becas de mucha variedad. Esa beca es como siempre que dura dos o tres o un mes. No se trata de mucho tiempo. Esa beca es como un tipo de apoyo que el gobierno chino ofrece a los países en desarrollo sobre todo. Porque esa beca que cubre todo, eso también incluye el pasaje y estadía. Para la beca de China mandarín y también la beca del gobierno, necesitamos varios materiales. Primero hay que llenar dos formularios, el formulario de solicitud. Ese formulario ustedes pueden bajar de la página web del Ministerio de Educación. Y también puede venir aquí a la embajada. Necesitamos también dos cartas de recomendación. El tercer material es un formulario de examen de salud. El formulario también puede bajar de la página o puede pedir a la embajada. Y el formulario debe ser también poner la foto y subir la foto encima de la foto y hay que poner el timbre de la clínica o de la hospital donde le hice, le hace como examen. Y el cuarto material es una fotocopia de su diploma. Necesitamos una fotocopia de las notas de su último año en la universidad. Eso debería también ser notarizado.